escucha, mira, te diría olé pero no podés, acabo de hacer este pan sin gluten que tiene una corteza súper crocante y la amiga te la muestro al final del vídeo, claramente Buenas, mi nombre es Alejandra, estás en un vídeo de hoy, salía con extraterrestre vamos a hacer un alto pan sin gluten, señora, señor y tiene sus trampitas, sinceramente, porque lo probé varias veces hasta que di con la receta justa tiene sus secretitos, así que mira todo detenidamente para no perderte ningún truquito y ya sabes lo que tenés que hacer, suscribirte y activar la campanita ahora sí, vamos a cocinar esta belleza para hacer este pan voy a partir de un mix casero de harinas que voy a hacer con todo esto que ves acá que lo podés usar en el momento o si no lo guardás en un frasquito y lo usás después para preparar este pan para preparar este mix casero tengo almidón de maíz fécula de mandioca algo muy importante para aclarar esto es fécula, no es harina, no es lo mismo harina de garbanzos que me gusta un montón pero si no tenés podés usar, no sé, harina de arroz integral psyllium que es la cascarita molida de una semillita que le va a dar mucha esponjosidad a este pan si no tenés psyllium podés no ponerlo pero no te va a quedar igual porque eso es lo que le da mucha esponjosidad a este pan y aténdeme acá señora, señor porque en este caso no lo vas a poder reemplazar por goma sántica y ya te voy a mostrar por qué tenemos las harinas, tenemos el psyllium y le voy a agregar también polvo para hornear hay que mezclar esto para integrar bien y mientras mezclo voy a charlar con vos si vos no tenés alguna de estas harinas no te preocupes porque lo podés hacer igual al pan podés usar una premezcla comercial o tu propia premezcla casera lo que sí te voy a adelantar es que el resultado no va a ser el mismo puede salir mejor, peor, no lo sé, pero no va a ser el mismo porque no son exactamente los mismos ingredientes seguramente te diste cuenta que le puse polvo para hornear y esto no significa que no vaya a tener levadura después una vez que los ingredientes están bien mezclados tenemos más o menos 230 gramos de una premezcla de un mix de harina sin gluten que podés utilizar para este tipo de panificados a esta harina la podés guardar en un bote y usarla después o podés reemplazarla por alguna premezcla comercial o alguna premezcla casera que tengas en tu casa te va a salir el pan, no te va a quedar igual pero te va a salir un pan rico preparada nuestra base de harina vamos a la receta en sí del pan para esta receta entonces vas a usar un mix de harina sin gluten y a esto le vas a sumar levadura que en este caso yo estoy usando seca porque me gusta más pero podés usar fresca una cucharada de azúcar para darle de comer a la levadura ahora vamos a mezclar esto un poquito para que se integre y también le vamos a poner, ahora sí que ya mezclaste un poquito la levadura un poco de sal que siempre es a gusto es mejor que la sal no toque la levadura de manera directa por eso la mezclé antes mezclamos así un poquito, un huequito en el centro señora, señor y vamos con un huevo y acá tengo 200 centímetros cúbicos de agua tibia vamos con el agua mientras vas rompiendo el ligue del huevo pones un pedacito, un pedacito, un poquito del agua mezclamos bien esto y después ponemos el resto mezclas todo esto parece una preparación medio chirla, ¿ves? en este punto vamos a hacer lo más importante te dije que en esta receta no podías reemplazar el psyllium por la goma sántica por la mera razón de que la vamos a usar ahora acá tengo una cucharada de goma sántica me decís, pero eso va mezclado con lo seco, Alejandra generalmente sí, pero esta vez se la vamos a agregar ahora a la masa ¿por qué? porque no hay por qué bueno, sí hay un por qué, pero se veía bastante largo de explicar así que si querés que te cuente por qué déjamelo en los comentarios y armamos un video específicamente sobre esto, ¿vale? le vamos a agregar la goma sántica, ¿sí? toda la goma sántica y ahora sí vamos a integrar esta goma sántica despacito como para que no se huele porque un polvito así que es volátil, ¿sí? te vas a dar cuenta que al toque la masa empieza a cambiar de textura de hecho, este sería el momento para amasar con las manos, por ejemplo así que vamos a sacar todo el resto de la masa teneme paciencia, señora, señor porque estoy haciendo esto con mucho amor y vamos a amasar al toque empieza a cambiar de textura y ya no es esa masa chirla y pegajosa que no tenía forma de nada sino que de a poco se va transformando en una masa que vas a poder amasar así que así vas a amasar unos minutitos hasta que la goma sántica termine de absorber todo el líquido de la masa mira, estoy amasando la masa hace más o menos 2-3 minutitos y mira cómo cambió de textura, ¿ves? ahora la voy a pasar a una superficie para que veas también cómo cambió de textura y vamos a darle ya la forma para cocinar nuestro pan tenemos la masa, la vamos a pasar para acá en este caso yo tengo una placa de silicona tengo acá también un poquitito de harina de arroz me voy a poner en las manos sobre todo para que no se me pegue la masa le voy a pedir a Gabriel que sí me sostenga esto porque se me está moviendo mis apariciones son ahora de manos sos como el de... ¿cómo se llama el de los locos Adams? mano y mira, ves que es una masa que se puede súper trabajar nada que ve con la masa inicial de la que partimos que era una masa súper, súper húmeda y con una textura bastante jodida si seamos sinceros, ¿no? así que aquí ya le podés dar forma a tu masa o sea, a tu pan ¿puedo elegir la forma? elegí la forma una baguette bueno, pero teneme esto baguette porque se me mueve ahí está entonces, un poquito de harina lo que voy a hacer es esto así estirar me voy a poner harina en los dedos no en la masa para poder ir estirando ahí entonces, lo que voy a hacer es empezar a doblar así un rollito y acá vamos a procurar que se cierre bien esto ¿me entendés? toda la unión como para que no se abra después estiramos así metemos las puntas yo voy a hacer este pan así vos podés hacer pancitos chiquititos o podés hacer un solo pan cacho te recomiendo que no sea uno grande porque si no es más difícil que crezca entonces hace varios o hace uno así alargadito y acá tengo un cuchillo afilado entonces lo vamos a hacer tajito ahí por el costado así y voy a traer esto que es una fuente que tengo con papel para horno a esta fuente con papel para horno lo que le voy a poner es un poquito de harina de arroz en la base porque quiero una base de pan crocante vamos a pasar el pan con cuidadito lo rompí ya, viste acá y también le vamos a espolvorear un poquito de harina de arroz así, poquitito como para darle ese toque de pan rústico ahora lo vamos a dejar leudar por lo menos media hora y recién se va a ir a cocinar lo dejo leudar y después te muestro cómo queda mira de precioso que quedó este pan leudado en el tajito ves que se empiezan a ver los alveolos todas las burbujitas de aire que se formaron esto está listo para horno pero antes le voy a poner un poquito más de harina de arroz porque lo que quiero es que quede un pan rústico con una cascarita ¿me entendés? quiero una cáscara crocante un tipo pan de campo ¿me entendés? y esto está listo para irse a cocinar esto se va a ir a cocinar a horno fuerte y escuchame bien horno fuerte no horno medio 200 grados centígrados más o menos unos 30-40 minutitos porque queremos que se cocine de golpe la corteza y que se cocine suavecito por dentro te voy a confirmar después de cuánto tiempo lo tengo pero horno fuerte eso es seguro y yo me voy si te salgo de costeleta porque no puedo salir esto es televisión verdad o sea este el comedor esta la oficina de Gabriel grabamos el audio acá o sea espérenme esto se lo hago para Mauricio que es mi profesor de teatro que siempre me dice ¿por qué no mostraste tu cocina? porque tengo una cocina diminuta Mauricio no entramos los dos esto es un departamento chico espera que dejo el celular en el secarropas porque es cocina lavadero y esto se va a horno esperando que esto salga bien adentro y listo no me acerco más al horno Mauricio porque no se puede me hace calor no tiene ventanas esto acaba de salir del horno ya está bien frío mira lo precioso que ha quedado señora señora así que ahora vamos a partir a ver cómo está por dentro espérame que antes te quiero hacer escucha esto mira mira ese bueno escucha yo me voy a pasar todo el día así ahora sí vamos a cortarlo este es el momento de la verdad vamos a cortar así porque la puntita se escucha re bien chicos ve que le queda la corteza así bien bien crocante se nota ahí la diferencia de color y la miga si está aireada tiene sus alveolitos se ve como súper suavecita y esponjosa tiene toda la pinta de esos pancitos de campo viste yo a esto le repondría un poco de manteca señora señor ahora vamos a probar si vos probas esta receta quiero que me mandes tus fotos y que me dejen en los comentarios cómo te fue qué te pasó qué forma le diste quiero saber todo de este pan así que yo me voy comiendo me despido muchas gracias por ver el vídeo espero que te sirva la receta y gracias a Gabriel que me dio la idea de hacer el pan así largo la mano ayudante también se lleva pan está muy bien en serio no tiene nada que envidiarle a ningún pan está muy bien hacelo en serio post hacelo no te vas a arrepentir jamás chau chau